Esta semana la Unidad Nacional Azul y Blanco ha presentado una propuesta que abarca 20 puntos para la democratización del país y para una transición de gobierno. El día de hoy me acompaña Guillermo Incer, quien es miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, para ayudarnos a comprender un poco más este tema. Bienvenido Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muy importante en este momento que nos abran estos espacios para explicar el porqué de este documento, qué es lo que queremos hacer con este documento, cómo se va a terminar de construir el documento. Así que nos viene muy bien en este momento compartir con sus televidentes sobre este proceso que ayer dio inicio de la Unidad. Guillermo, este documento menciona cuatro puntos muy relevantes para el futuro y el presente también de Nicaragua. Estoy hablando en este caso de justicia, no impunidad. Ustedes mencionan democracia también y desmontaje de la dictadura, crecimiento económico con equidad social y desarrollo humano. Estoy leyendo textualmente los encabezados de los 20 puntos. Hablarnos un poquito de qué se trata esta propuesta y también qué es lo que abarca. Bueno, varias cosas. En primer lugar decir que aquí en Nicaragua y en la comunidad internacional se ha querido instalar un discurso que en la ausencia de Ortega aquí va a haber un vacío de poder, que vamos a caer en el caos, que va a haber anarquía. Uno de los mensajes importantes que nosotros estamos transmitiendo es que eso no es cierto. En Nicaragua hay suficiente claridad de cómo se puede reconstruir este país, hay suficientes liderazgos para conducir este proceso, hay propuestas específicas de cómo hacer esa transición. De manera entonces que el único obstáculo para comenzar a reconstruir este país es la dictadura. Eso por una parte. Por otra parte, lo que este documento intenta hacer es plasmar sobre un papel de manera sintética y ordenada los planteamientos de reestructuración del Estado que se han venido haciendo desde el 2018 y que andan dispersos. Esto que nosotros hicimos no es una idea que se nos ocurrió de un momento para otro, sino que es la síntesis de un proceso de análisis y de recopilación de las voces que se han venido levantando y los planteamientos que se han venido haciendo desde hace más de un año. Por otra parte, lo que nosotros estamos intentando hacer con este documento es, y en el contexto de una transición de gobierno, construir una nueva forma de hacer política. Y en lugar de unirnos alrededor de figuras carismáticas, líderes carismáticos o personas, unirnos alrededor de una propuesta. Y sea quien sea, el candidato o la candidata en una presidencia, en una asamblea nacional, en una alcaldía, que vaya a correr una elección y gane, se apeguen a un plan que ha sido consensuado por la nación. Y que de esa manera vayamos cambiando la forma en que hemos venido eligiendo candidaturas en los últimos años. Que elegíamos al candidato o la candidata que mejor nos gusta cómo habla o al partido que ha votado a mi familia por los últimos 30 años y ni siquiera lo conozco bien y ni siquiera me detengo a pensar qué es lo que está proponiendo. Voto por tradición, voto por costumbre. Y más bien lo que nosotros estamos haciendo en esta nueva forma de hacer política es, bueno, aquí hay una propuesta. Y lo que estamos proponiendo a la población es que se construya una coalición opositora alrededor de propuestas, no alrededor de personas. En esta coalición que vos mencionás, ¿quiénes integrarían este grupo? ¿O a quiénes ustedes están abiertos a poder agregar a este grupo? Bueno, ese es un proceso que está en construcción. Lo que sí te puedo decir con mucha claridad es que la unidad nacional está porque en Nicaragua se abra la oportunidad para la emergencia de nuevas fuerzas políticas. El sistema está diseñado para que existan solamente grandes partidos que tienen la capacidad económica de tener una cobertura nacional. Eso ha sido deliberadamente construido de esa manera, aparte del pacto hacia adelante. Eso excluye a las minorías, eso no permite que nuevas fuerzas políticas emerjan, es demasiado restrictivo. El sistema electoral de Nicaragua actualmente requiere o te pone una serie de candados que hace prácticamente imposible que emerjan nuevas fuerzas políticas. Nosotros, en primer lugar, lo que estamos demandando en una eventual reforma electoral y en una eventual coalición es que exista la posibilidad de que nuevas fuerzas políticas emerjan. Que no tengamos que resignarnos a tener que correr en la casilla de las fuerzas que actualmente existen, que han sido ampliamente cuestionadas por la sociedad, en las que la sociedad ya no confía. Y si esas reformas no permiten la emergencia de estas nuevas fuerzas políticas, entonces no están siendo realmente reformas reales, están haciendo reformas cosméticas. Que quienes deben integrar la coalición, toda fuerza política opositora que no haya sido colaboracionista para llevar al régimen donde está y que mucho menos haya sido cómplice de la masacre y la represión que han ocurrido, no solo desde hace 16 meses, sino desde hace 11 años. Algo muy importante y entrando en materia ya respecto al documento, ustedes mencionan un gobierno de transición a la democracia, pero mi pregunta, y me imagino que la pregunta de algunos ciudadanos es también, ¿podría verse un gobierno de transición a la democracia antes de 2021? Ya todos conocemos la postura del actual gobierno. La posición nuestra, y lo dice el documento, es que no podemos hablar de elecciones en el estado de sitio en que estamos. O sea, supongamos que se hacen reformas electorales medianamente profundas, pero si seguimos sin la posibilidad de reunirnos sin asedio policial, si seguimos sin la posibilidad de trasladarnos de un departamento a otro sin que tengamos que pasar 10 retenes de la policía, como nos pasó al Consejo Político en una visita que intentamos hacer a Nueva Segovia. O si cada vez que nosotros estamos convocando a una actividad como la de ayer, tenemos a 16 camionetas de policías en la salida del hotel. O sea, es imposible, en este ambiente de estado policial en el que estamos, no podemos hablar de elecciones. No podemos hablar ni siquiera de prepararnos para las elecciones. Así que yo he escuchado planteamientos de expertos en reforma electoral que dicen que en 10 meses nosotros estamos listos para implementar un proceso de reforma lo suficientemente profundo para ir a elecciones. Ese no es el problema. O sea, esto no es un problema. Aquí podríamos tener elecciones a mitad del próximo año. Ese no es el problema. El tema es en qué condiciones vamos a ir a ese proceso electoral. Y esas condiciones no están dadas. Por lo tanto, para que puedan haber un proceso electoral real, tiene que haber, número uno, reformas lo suficientemente profundas. Y número dos, un ambiente que permita crear la organización política para competir en esas elecciones. Van íntimamente ligados. No son cosas separadas. Reformas por un lado, ambiente por otro lado. Tienen que estar indisolublemente ligados. ¿Qué tendrían que llevar esas reformas o qué tendrían que integrar para que puedan dar paso a una nueva elección en Nicaragua? Número uno, la reestructuración total del Consejo Supremo Electoral. Pero total, desde los magistrados hasta los consejos municipales. Tiene que haber una depuración profunda y una actualización profunda del padrón electoral, por lo menos. Tiene que haber reformas constitucionales, por ejemplo, que ahora para poder ganar una elección tengas que tener por lo menos el 50% más uno de los votos. Tiene que haber, por ejemplo, la posibilidad de que se flexibilicen las condiciones para que puedan competir nuevas fuerzas políticas. Y que no tengamos que tener toda la cobertura que actualmente te piden. Para ilustración de los televidentes, actualmente, si querés tener un partido político, tenés que tener representaciones en cada uno de los 153 municipios, y además la constitución de tus juntas directivas ahí, tienen que tener la supervisión del Consejo Supremo Electoral. ¿Qué organización política, en las actuales condiciones, va a tener los recursos económicos para organizar todo ese tendido? O sea, el sistema está diseñado para que continúen ahí los que siempre han estado. O sea, para que pueda haber un verdadero proceso, entonces tenemos que flexibilizar esos requerimientos. Y por otra parte, tiene que haber una observación electoral nacional e internacional libre. No como ha venido siendo hasta el momento que los magistrados del Consejo eligen quién sí, quién no, y les ponen condiciones y le llaman como quieran. Un día le llaman acompañante, otro día le llaman observador. Entonces, esa discrecionalidad tiene que acabar. Pero antes de todo eso, nos tienen que dejar organizarnos políticamente, asistir a reuniones sin temor a represalia, desarmar a los paramilitares, que son los que andan al margen de la ley, persiguiendo los liderazgos políticos, y entonces ahí sí vamos a ir a hablar de elecciones competitivas. En el punto número 3 de esta propuesta de programa mínimo común, ustedes mencionan que debería integrarse una comisión de la verdad. Hay una comisión de la verdad en Nicaragua propuesta por el gobierno, la que ustedes propondrían, ¿a quiénes integraría? Mira, el tema de justicia y no impunidad de nuestro documento es el número uno. Y además de la comisión de la verdad, el punto de partida de nuestro planteamiento se remonta al esquema de justicia que la Asociación de las Madres de Ablirán ha estado planteando y con las cuales nosotros firmamos un convenio la semana pasada. Y en primer lugar lo que nosotros decimos es que cualquier proceso de verdad y de justicia tiene que hacerse con el protagonismo de las víctimas y sus familiares. Partiendo de ese principio, entonces proponemos una serie de mecanismos para llegar ahí. Uno de ellos es el tema de la comisión de la verdad. La experiencia internacional dice que no es recomendable que esas comisiones estén conformadas por expertos de otros países. La experiencia internacional dice todo lo contrario, la tienen que constituir los nacionales. Porque el proceso de conformación y el aprendizaje que se da durante la búsqueda de la verdad enriquece al país y le ayuda a construir memoria para que eso no se repita. Por lo tanto, esto debería estar conformado por personas notables de la sociedad nicaragüense que tengan experiencia en procesos de este tipo, que tengan la legitimidad y el reconocimiento de la población, que sean personas notoriamente con una trayectoria de vida que no pueda cuestionarse su calidad moral. Pero también es cierto que deberíamos tener, o lo ideal sería tener acompañamiento y asesoría de organizaciones internacionales que ya hayan pasado procesos como este, como ha ocurrido en algunos países de África, en Colombia, etc. Pero la recomendación que nos dan los organismos internacionales es que seamos los nicaragüenses quienes reconstruyamos esto. No puede ser esta comisión de la mentira que organizó el gobierno, cuyos integrantes no recogen ninguna de las características que anteriormente te describía. No son personas que gozan del respaldo de la sociedad, no son personas que tienen una trayectoria intechable, no son personas que fueron electas o seleccionadas mediante mecanismos participativos y transparentes de tal manera que no gozan de ninguna legitimidad. En este sentido también me gustaría consultarte en esta parte de la justicia y la no impunidad. Ustedes como Unidad Nacional Azul y Blanco manejan una cifra actual de personas detenidas, de presos políticos. Hablemos de esto al volver de la pausa comercial, ¿te parece? Ya regresamos, no se vayan. Seguimos con más acá en Puntos de Vista. Y bueno, les comentaba para rememorar un poquito de qué estamos hablando el día de hoy. La Unidad Nacional Azul y Blanco ha presentado 20 puntos, una propuesta de programa mínimo común, así se llama el documento que se ha dado a conocer para una transición de gobierno en Nicaragua y para una democratización completa en el país. El día de hoy me acompaña Guillermo Incer, quien es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y antes, yo te preguntaba antes de la pausa comercial, Guillermo, si en el aspecto de justicia y no impunidad, o en este punto, ustedes manejan todavía una cifra específica de presos políticos, porque en algún momento ustedes hablan de una comisión de la verdad que pueda ser integrada, decía vos, por directamente las víctimas o las personas que han sido afectadas en esta crisis. Sí, que ellos tengan el protagonismo para definir los procesos de verdad y de justicia y de las medidas de reparación y no de repetición. Y bueno, en esto hemos recibido mucha asesoría de organismos internacionales y la recomendación es esa, pues que ellos sean protagonistas y sobre todo la recomendación es que la ruta hacia la justicia, hacia la reparación, la no repetición, sea construida de manera consensuada con la participación y protagonismo de las víctimas para que realmente sientan alivio, sientan consuelo y que sanen las heridas que se han abierto. Si esos procedimientos no se llevan de esa manera, los procesos no quedan resueltos y tienden a repetirse. Te preguntaba yo por un número. ¿Ustedes manejan un número de personas que todavía guardan prisión por ser políticamente contrarios al gobierno? Sí, el número que seguimos manejando es 126 presos políticos, de los cuales una es mujer, que es María Guadalupe Ruiz Briceño. Tuvimos una conferencia de prensa con su mamá esta semana donde ella narraba la tortura psicológica y física que está viviendo ella en La Esperanza, sin acceso a sus medicamentos. Ella explicaba que ella tiene problemas estomacales, intestinales, y que no están permitiendo que acceda a sus medicamentos. También su mamá comentaba que la están amenazando con secuestrar a sus hermanitos menores, que están amenazándola con retirarle el apoyo médico a su papá, que es una persona con discapacidad. Entonces, María Guadalupe está siendo, además de que está siendo injustamente encarcelada, está recibiendo tortura física y psicológica. Y seguramente los otros 125 presos que siguen, varones que siguen en las cárceles, están corriendo la misma suerte. Algo que también me gustaría consultarte es en el aspecto de la movilización. Ustedes han integrado dentro de estos 20 puntos algo que también les dé seguridad a ustedes para el momento de realizar marchas, porque en esta semana o en este periodo se han negado al menos 5 marchas, me comentabas. Sí, uno de los puntos en el acápice sobre democracia y desmantelamiento de la dictadura se habla específicamente no solo de recuperar los derechos que ya tenemos y que están siendo violados, sino ampliar esos derechos. En el mes de septiembre, el mes de la patria, que es un mes muy emotivo y muy simbólico y apto para la lucha cívica, porque además se da en el contexto de los 75 días de la comisión de la OEA, que debería hacer sus investigaciones para rendir un informe a la Asamblea General, ya se han convocado 6 marchas de estudiantes de la UCA reclamando la parte que les corresponde de las transferencias del Estado, la marcha convocada por la Unión de Presos Políticos, la marcha convocada por la Unidad de Médicos, la marcha convocada por el Movimiento Campesino y la que nosotros convocamos para el 21 de septiembre. Todas las que han sido convocadas hasta el día de hoy han sido negadas y reprimidas, con unos despliegues policiales que siguen el mismo patrón de lo que hemos visto en los últimos seis meses, utilizando la técnica canina, con una intimidación, abusando de la violencia, como siempre, pero principalmente con el mensaje político de que aquí no piensan ni con la presión de la OEA ni con la presión interna liberar las restricciones a los derechos constitucionales de movilización. Independientemente de eso, nosotros no vamos a renunciar a seguir exigiendo nuestros derechos. La Unidad Nacional ha convocado ya aproximadamente cinco marchas siguiendo todos los procedimientos que están en la ley para notificar que vamos a hacer una movilización y aún así ha sido negada. Y lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo hasta que recuperemos el derecho. Es importante aclarar, sí, y yo aprovecho siempre estos espacios para compartir con la población los análisis que hacemos nosotros respecto a la movilización. A veces nosotros sentimos ansiedad de la población por convocar a acciones que se consideran contundentes, como una marcha nacional o como un paro nacional. Con el tema de las marchas es muy importante que reconozcamos que ya no estamos en 2018, que ya aquellos tiempos en los que cualquiera ha convocado una marcha en cualquier momento del tiempo al día siguiente tenía millares de personas afuera y con un despliegue y prácticamente sin el despliegue policial que vemos ahora. Esa realidad cambió, totalmente cambió. Por una parte, la población y como producto de la intimidación y las agresiones tiene más temor. Y por otra parte, los despliegue policiales que en su momento hacían lo correcto, que era mantenerse en las bases de la policía donde tienen que estar y que dejando que los ciudadanos nos movilicemos, ha cambiado. Y ahora, cada vez que hay una insinuación de movilización, vemos los despliegue que vemos. Entonces, no es que nosotros no tengamos voluntad, no es que nosotros hayamos renunciado a insistir en eso. El tema es que por una parte hay un efecto de atemorización de la población y por otra parte hay un real despliegue policial. Seguridad propia puede ser. Verdad, por una parte. Y por otra parte con el tema de los paros, en primer lugar, decir que la Unidad Nacional ve el paro nacional como una acción de movilización válida en estos contextos de represión que hay que tenerla sobre la mesa en todo momento. Decimos además que el sector privado así como la población ha puesto de su parte la exposición de su cuerpo y de su identidad y de su libertad también es necesario que el sector privado ponga de su parte con lo que tiene a bien. Que es un instrumento que el sector privado principalmente puede poner a la disposición de la lucha. Pero nosotros no decimos que el sector privado haga lo suyo y nosotros vamos a quedarnos sentados. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es pongamos todos y todas lo que tenemos de nuestra parte coordinemos y pongámoslo a la disposición de una lucha estratégica. Un paro nacional aislado de cualquier otro evento en un momento donde no puede tener un efecto nacional o internacional va a ser una actividad meramente simbólica que va quizás a ser moralizadora para cierta parte de la población que le exige al sector privado mayor compromiso pero realmente no va a tener un impacto político. Lo que nosotros estamos planteando es que el día que vayamos a retomar un paro tiene que ser en el marco de una estrategia política que tenga un objetivo político en un momento político. Ese momento yo estoy seguro que va a llegar nosotros ya se lo hemos planteado al sector privado y a la alianza cívica en un espacio de coordinación que tenemos entre la unidad y la alianza y para ser franco ha tenido cierta aceptación porque ambos comprendemos que el paro nacional es una herramienta más que no es la estocada final pero que va a tener mayor impacto en la medida que tenga una estrategia definida y un objetivo político definido. Mencionabas que ustedes tienen planeada una marcha para el día 21 de septiembre ¿ya han recibido ustedes noticias o respuesta por parte de la policía? No hemos hecho todavía la notificación todavía no lo que sí estamos seguros es que y viendo lo que pasó esta semana es que probablemente no la permitan tiene que sopesar los riesgos el gobierno porque los ojos del mundo y principalmente de la OEA están puestos sobre Nicaragua ahorita porque están corriendo los 75 días que dieron de plazo para la elaboración del informe tiene que tomar en cuenta el gobierno también que la alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas esta semana hizo un informe contundente donde señala una vez más que la restricción a los derechos de movilización sigue siendo suspendido siguen estando suspendidos de manera entonces que cada vez que el gobierno hace esto exabrupto de violación de los derechos de movilización sigue acumulando saldo negativo a su cuenta por eso es que a veces nosotros hemos planteado que seguir insistiendo en la recuperación de nuestros derechos siguiendo el procedimiento aunque al final no nos permitan hacer la movilización si tiene un impacto político en el gobierno negativo en el gobierno porque lo ponemos en evidencia cada vez más del estado policial en el que nos tiene sometidos ponemos en evidencia la instrumentalización de la policía ponemos en evidencia que vemos personas todavía que estamos dispuestas a seguir resistiendo ponemos en evidencia que la unidad nacional tiene el liderazgo para seguir convocando a la población a movilizarse de manera entonces que desde todo punto de vista los llamados a movilización tienen un impacto positivo tal vez no en la masividad que solíamos ver en el 2018 pero por las condiciones que antes hablábamos eso no es posible pero no por eso dejan de tener impacto quiero retomar algo que vos decías y es la reunión de la alta comisionada de las Naciones Unidas con un grupo de nicaragüenses entre ellos presos políticos madre de presos políticos también ¿qué tan importante es para ustedes como organización este acercamiento a nivel internacional en la realización de propuestas como las que ustedes justamente han lanzado recientemente? Mira fíjate que a veces uno piensa que en la comunidad internacional están al tanto los embajadores los altos funcionarios de lo que pasa en Nicaragua pero la verdad es que no es así ellos están en su mundo tienen otros problemas ven situaciones de otros países que también son graves como la de Venezuela por ejemplo y esta labor internacional que se hace de mantener informada la comunidad internacional de visibilizar la continuidad de las violaciones a los derechos humanos son fundamentales es decir nosotros no podemos dar por hecho que la comunidad internacional se va a interesar por Nicaragua solamente porque nosotros lo estamos viendo todos los días en nuestra vida cotidiana eso no es así eso no ocurre espontáneamente eso hay que provocarlo y una labor que no hemos parado de hacer desde el día uno de esta crisis es justamente eso recopilar la información de lo que está ocurriendo ordenarla y transmitirla en los espacios donde están las personas a nivel internacional que tienen alguna influencia sobre esto los canales de comunicación con la CIDH con el MECENI son permanentes la comunicación con la oficina del alto comisionado derecho humano es permanente y de esa manera es que realmente ellos han podido seguir visibilizando lo que ocurre en nuestro país y mantenerlo en la agenda de los foros internacionales Guillermo la Alianza Cívica también presentó unos puntos para la democratización de Nicaragua de alguna manera ustedes al presentar este documento han mantenido reuniones con la Alianza o cuál es el trabajo que están realizando ya sabemos que son dos organizaciones completamente distintas pero con un mismo fin cuál es la dinámica que se maneja entre ambas organizaciones hablamos de esto al volver de la pausa comercial ya regresamos con más